este vídeo está patrocinado por bandit.com primicos esta página tiene un sistema de ruleta como la de bandidos muy divertida también tenéis batallas y un sistema nuevo muy divertido también de spinners donde podréis competir con otra gente para ganar sus skins si cumplís todos los requisitos que estáis viendo en pantalla tendréis scrap gratis cada 15 minutos además si usáis el código torre 1005 tendréis un extra de depósito de un 7,5 así que chavales sólo deciros que juegue con responsabilidad tenéis que ser mayores de 18 y espero que disfrutéis del vídeo cuando dice o es bueno la otra me gusta más pero no está mal la otra te ha gustado más hago o me ha gustado la otra no tiene una que está así me ha gustado me ha gustado ha engordado algo en mí que coge cosas a ese raídeo vamos a ir andando amper vale esto tiene pinta de 3x1 más embarcadero vale esto está clarísimo por dónde voy a entrar amper está bueno hace un momento que se ha ido a la pedro oh garage door voy eh mira mira lo que me ahorra ahí si pero los 12-4 yo creo que la puerta de la puerta de hq puerta hq y luego la puerta de garaje más o menos lo mismo mucho mini eh no no es el fuego que vale no me da eh cuánta explosiva lleva tiene un stack mucho low un stack dame dame explosiva dale rompon par mario b0 b0 menudo puto tieso eh para 11 4 ¿Qué? Al fondo, mira ¡Uy! ¡Qué susto más pecado! ¡Me creí que había respawnado ahí! ¡Qué susto más pecado! ¡Oh! ¡Uy! ¡Esa habitación de la izquierda! ¡Me gusta! Cualquiera de las dos me vale, yo creo ¿Te va a quedar ahí? Sí, hombre Otra puerta más Mira, aquí hay cosas Aquí hay cosas dentro, loco Yo he visto poco luz, loco Es de Vincar, ¿no? Puede ser También es encima de nuestra casa Vale, B12, así ¿Dónde? ¿Número? Con MP5, encima de la tarjeta verde Vale, lo veo también Échale huevo Go Go for it Puede ser que el otro me esté puseando Vale, tienen un mini, ¿eh? Puseo, ¿eh? Ok Se va Sí Muerto Buenísimo Me levanta vuelo Por la derecha, por la derecha, va No sé Levanta vuelo ¿Puede ser que el otro me esté puseo contigo? Se ha venido a reciclar seguro, ¿eh? Puede ser esa tarjeta, vale Lo veo Se va por atrás Se va, se va, se va, se va Creo que ha matado a alguien ¿Había un oso? ¿Había de la parada de tren? ¿Es aquí? ¡Ey! ¡Hello! ¡Hello! Uy, que le pillo el coco Me da rollo que venga el compi por detrás Ya, eso es lo que estás mirando Yo todo el rato desde arriba Si viene alguien Sube tras la tarjeta azul Arriba el techo Y desde el techo del agujero lo mata Pablo Estoy Muerto Pero tengo la tecla pulsada ¡Pobrecillo! ¡Oh! Otra arma ¡Oh! ¡Oh, filete, loco! ¿Quieres filete, bro? Uno La mitad pa' ti Y la mitad pa' mí Un festín, loco Un festín al lado Ya nos jugamos ahí Ya hemos comido ¡Yo, my friend! Español, eh Que tenía la puerta abierta, Amper Joderos, ¿no? Yo no me meto ahí Que este, este Los españoles Los españoles son muy perry Brother, me voy a hacer Una cosita ¡Juanqui! ¿Qué hace en el suelo, Juanqui? Un par de cosas Me lootean Tengo un par de cosas ¡Juanqui! ¿Qué te ha pasado, Juanqui? ¿Ok? ¡Levántate, hombre! ¿A dónde? Que no te escucho Que estás hablando Pero cuida ahí, cogo Pon el código a la puerta Que te la has dejado sin código ¿Eh? Puerta, no No, ahora te digo ¿Vale? Puerta, sí ¿Pero así va, pero así va? ¿Pero así va? No me va a traer, no me va a traer Vale, doy yo Mira, acá está en la mierda, ¿eh? Empieza a meter Pa' dentro Pa' dentro La puta cosa es cuando nos cogen la altura Tienes que ir a petar por la terapia para cubrir Igual Por la gas Vale, peta adentro Está adentro, ¿eh? Está adentro Aguanta Vale, suelo de piedra, ¿eh? Como me caiga aquí, F Suelo de piedra Espérate Ponte Vale, estás cagada, tío Cagada, espérate ¿Está metido adentro? Tengo más calera Vale Beto, ¿eh? Abierto Beto para el suelo Cuidado, cuidado que te mato ahí, ¿eh? Tiro yo también, tiro Sí Vale Va abierto Está muerto Pa' dentro Es roto armario, ¿eh? Chapo Vete dentro Mira, saco Me grifeo Hago puertas Saco Roto el saco Armario Mira aquí la fila de pólvora, ¿has visto? No El suelo en un saquito Vale Vale, está la puerta Está afuera No, 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 no Eslovakia, mi amigo ¿Dónde? Ah, 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 ah You are the worst people Vamos, vamos Díjí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! Vale Apaga la radio Russki ¿Cómo? Digo Russki Bueno, no Bueno, no has petado a Fufri, loco ¿Sí? Sí, Jimmy Jimmy, bro Vale Tiene el saquete ¡Ah, coño! ¡Que no he desgrifeado, bro! ¡Dame un martillo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Toma, arriba, corre! ¡Voy, voy, voy! ¡Me meto, eh! ¡Dame! ¡Quedate atrás, apuntando! ¡Pete, pete! ¡Vale! ¡Llega atrás! ¡Me lo fui para el mini, eh! ¿Veis? Y ahora aquí uno Se llena, viajecito Se llena, viajecito El caso es que la vez cerró al salir Pero tiene que volver a entrar algo Y se ha quedado abierto Algo ha pasado ahí ¡Madre mía! ¡Qué piloto! ¡Qué bien lo ha agotado! Oye, oye, la tienda de esa gente Está encendida Y tienen azufre Segura, hay dos tíos debajo ¿Equipado? Sí, equipado ¿Dónde? ¿Abajo del todo? Justo, justo debajo nuestra En la orilla ¿Abajo del todo? Sí, sí, sí Llega para la izquierda Sin bala Sin bala Ah, una bala Sí, se ha muerto Se ha muerto, se ha muerto Se ha muerto, ¿no? Sí ¿Te quedas cubriendo? Sí Vengo con Pepo Están mirando al TK Y de... Vale, vale Vengo con Pepo Ok Como quieras Porque así no pueden salir No tienen salida arriba, ¿no? No, pero tienen dos puertas Eso me da igual Toma Pepo Ah, no Vale, pues les voy a raidar por atrás En verdad, ¿eh? Cubre la puerta con un Pepo Vale Vale, te pongo esto aquí Aquí Las puertas Cubramelas Eh, ahí que otro es la casa de al lado No, 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 perde, perde No, si esta es su casa, es un embarcadero Tiene esto un embarcadero Ah, si es el zapatero Ah, que es el zapatero Cubre la puerta ¡ZAPATERO! ¡ZAPATERO! ¡VAMONOS! Cubre, cubre otra casa a tu, guampa Y yo me apaño con este ¡Ey! ¡Ey, der, tío! ¡Hello! ¿Muerto? Han cerrado ¡VAMON, ¿qué es, no? Dale, dale ¡PETARLO! ¿No te da Pepo, Amper? Sí Ahora me los da Dame tu lanzas, Pepo ¿Estás cargado? Sí Dámelo Y tres Pepo Vale Cubre Fueras, fueras petar mejor por el techo, bro ¡VAMONOS! Antes he visto a Chico y ya no se habían cerrado ¿Dónde? En el heli Lo van a llevar, ¿no? Tengo la pinta Ya me he jorado No sé si te está escuchando en el directo, ¿no? ¿Qué es lo que? Diría que uno muerto La derecha La derecha La dos ¿Ha matado? A mí no ¿Qué es lo que está pasando? Vale, pusea, pusea uno, tiema la caza ya ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Métete! ¡Por la puerta, por la puerta! ¡Métete! ¡Adiós está con el culopito, eh! ¡Y esto es lo que mola, loco! ¡Y esto es lo que mola, loco! ¡Por lo menos le echamos cojones! ¡No nos encerramos dentro de una capa HQ! Sí, ya veo qué cojones le echáis Siete horas para... ¿No ha escuchado los disparos? ¿No ha escuchado los disparos o qué? Vale, uno arriba mío Uno encima, eh Va a piquear ya Creo que lo he matado ¿Lo he matado? Puede ser Mucho estáis hablando Mucho, mucho estáis hablando ya vosotros Aparte al yokaku que se trajera al otro pepo, tío Efe, tío Pero bueno, por aquí Por aquí lo puedo demostrar, eh ¿Bien? De arriba muerto, muerto de arriba Vale, Amper Dime Vete, ¿te puedes ir con el mini? Y te atraes Pero lo que tienes tú, ¿no? Ah, me tengo que ir yo, bro Están grefeándose, ¿no? Sí Ah, justo otra pared nueva, eh Da igual Así juegan Encerrándose Me acaba de mejorar algo La pared esa, ¿no? Eh... No Sí, 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 sí Claro que la han mejorado Ahí ya me estás diciendo tú Cosa rara, ¿sabes? Ahí ya me estás diciendo tú Qué desastre Justo llego Y mejor en HQ, ¿sabes? Exactamente Lo que te digo Todos los timidos que se ven ahí De ángulo Menos mal que lo sabes Vale, aquí hay uno con el MP5, eh En esta casa Se ha metido Ellos ya sabían perfectamente Quién era yo Y que estaba en directo Cuando volví con los misiles Con el minicóptero Directamente mejoraron la pared Que yo iba a petar Ya empezaron con las faltas de respeto Y a decir tontería Así que me calenté un poco Y esto fue lo que pasó ¿Tú qué hacéis, chavales? Estáis dando vuestra pena Recoge vuestros cuchillos e iros ¿Tú eres lo tontos que son, tío? Que nosotros estamos dando pena Ahí encerrado en un bunker Sin defender ni vuestra base Nosotros damos pena Si no habéis salido ni a dar ni un tiro Escondido ahí Ahí no tiene nada A 28 de vida No tiene cura Ah, que es el Tore No, que no lo sabía No lo sabía Que soy yo No lo sabía No No lo sabía Tira para atrás No lo sabía Si he venido con el mini Ya es mejor exactamente La pared que yo he dicho No lo sabía Más lamentable sois vosotros Loco Que estáis ahí escondidos Y encima sabéis lo que hay Llego con el mini Todas horas sin mejorar la pared Llego con el mini Y mejoráis corriendo la pared Soy unos cracks Te puede decir el título del vídeo Dos retrasados Dos retrasados Se encierran en un bunker Perfecto Me encanta el título Gasto 20 pepos Y no creerás lo que pasó Mira, vamos a ver No tenéis armas Yo entiendo que os encerréis Pero que os pongáis a vacilar Tío Estáis quedando como unos Completos inútiles Tío Que os quedéis ahí A vacilar dentro Que te he reparado ya 10 veces Me has reparado Sí, claro Voy a casa por pezbo Y mejoras la pared Cuando te la voy a petar ¿No? Era un crack, eh Aunque no me lleven a gente Pero lo raídeo por mis huevos De verdad que me iba a ir Loco Me iba a ir Porque digo Ves, paso Pero es que ahora los voy a raídeo Por bocachanclas Que son unos bocachanclas Quiero dejar claro Que yo ese día Iba a dejar el huipe O sea Se me presentó una oportunidad De raíde online Y quería aprovecharla Si yo llego a saber En un primer momento Que son españoles Me largo Nunca raídeos españoles A no ser que me hagan algo He llegado incluso a veces Tirar misiles Darme cuenta de que son españoles Me reconocen Y irme y perder esos misiles Pero en esta ocasión Que te vacilen Que te estén insultando Y encima de todo Que digan que son viewers tuyos Pues toca un poquito la moral Así que me farmé Todo el azufre que hacía falta Y volví a por ellos ¿Vale de acá tienes? F1 ¿La has pillado? ¿Explosiva? Sí 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 Vamos Ven Los dos a ver Ahí está el armario Mete ahí Tira Prepáte F1 O otro pepo Prepáte un pepo ¿Lo tienes? Sí Dale Para adentro Al pozo Yo lo cago yo con vuestros pepo Ahí tenéis vuestra mierda pepo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!